Estamos de regreso, comenzó ya el compromiso entre el conjunto de Alebrijas de Oaxaca y los mineros de Zacatecas. Es la fecha 4 desde el Estadio Carlos Vega Villalba, Liga Expansión Eugenio Díaz, Toño Valle con ustedes. Ya nos escuchamos, primera aproximación. Entonces, el día de hoy hay tres elementos que van a la barrera. El cobro pierna izquierda, sale, Octavio Paz deja la pelota con vida. Y el que después alcanza a meter ahí la pierna, no quiere saber nada. Tiene la pelota lejos, muy lejos, ya recuperaron los mineros. Ojo, con esta oportunidad, Blanco tocaba hacia la derecha, Razo se bota, Razo se bota, el tiro cruzado, gol. ¡Gol! ¡Gol! El tiro cruzado, nada puede hacer el guardameta, Octavio Paz, Brian Figueroa pizó el área, levanta la cabeza, ve que tiene oportunidad de buscar al poste más lejano del guardameta, hacia allá. Saca tremendo disparo, lejos, muy lejos del alcance del portero. Y ya está ganando mineros, uno por cero. El problema de querer apretar arriba, si no lo logra, si sale en la zona de presión, pues evidentemente va a haber un espacio, porque el equipo de alebrijes, a veces tiran las líneas, hay distancia entre líneas. Y si no juega compacto, lo van a golear. Así te la pongo, lo van a golear. Cuando viene esta pelota larga, no hay posición adelantada, no hay posición adelantada, la posibilidad del segundo gol. ¿Qué dice el árbitro? Parecía falta, sí hay falta, y además va a ser tarjeta, y me parece que es roja. Es tarjeta roja, tarjeta roja para Escobedo, en ese balón frontal larguísimo. No alcanzaron a cortar los jugadores de Oaxaca, y si la cosa estaba complicada, si la cosa estaba fe y delicada, ahora la está todavía peor, Eugene. Todavía peor. Sigue intentando con lo poco que tiene adelante Alebrijes, aguantando bien Armando González, Armando González, Armando González, saca el disparo, gol. Gol. ¡De Alebrijes! Fue Julio Cruz el que aguantó la marca, el que se dio la vuelta, el que levantó la cabeza, el que sacó el disparo de pierna izquierda. Nada puede hacer Oscar González, y venimos diciéndolo todo el partido, que caiga el segundo gol o en cualquier momento te empatan. ¿Y qué creen con todo y un hombre menos empató, Guajal? Sí, increíble la verdad. Increíble. Le dieron una rendija y metió un golazo, porque la verdad es un gran gol. Estás forcijeando, estás luchando, alzas la vista y el zurdazo al palo lejano. Es un golazo. Golazo de Cruz, y otra vez el adagio que se repite en el fútbol, que goles que no hacen los ves hacer. Esa no falla, no falla. Le diste vida a Alebrijes y te vacunaron. El remate de cabeza que pasa por un lado. El árbitro sigue sin finalizar el partido. El árbitro no lo quiere acabar, está muy divertido el árbitro, le está pasando bien. Ya, ya, por favor. Ahora sí ya lo acabó. Ahora sí lo finaliza, y gracias. Empatan a uno Mineros y Alebrijes. El abrazo por parte... 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 Gracias. Gracias. Gracias.